El viaje hacia el mar Es la historia de un grupo de amigos que viajan a la costa en un camión Cuatro paisanos que no conocen el mar Que viven en un pueblo en minas Y que son el sepulturero, el barrendero, el vendedor de loterías Y el peón del camión Y que un quinto personaje los invita a hacer un viaje y conocer el mar A esos cinco personajes se agrega otro personaje Un recién llegado al pueblo, un desconocido Que con la intención de ver cómo ellos van a ver el mar Se cuelan el camión y se van los seis No se puede extender mucho una persona que te quiera explicar Por qué es eso y nada más que eso La idea de la película es como la historia natural Donde no pasa nada y sin embargo pasan algunas cosas que te mantienen Que te mantienen en vilo, que te mantienen con ganas de saber qué es lo que pasa Es como una cuerda tensa que nunca se afloja Hay un suspenso en la película ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? ¿Quién lo invitó? Hay que bajar si me bajo El que lo lleva es Rodríguez con el camión Cuando leí el viaje hacia el mar se me disparó la idea, la imaginación Todo porque es como un cuento increíble Increíble en el sentido de que son cuatro páginas Y a partir de esa idea tan simple Creo que me disparó la idea de empezar un guión El mismo día que leí el cuento El mismo día terminé el primer guión Me encantó la idea De que fuese una especie de rock movie criollo Una idea de una historia que no pasara mucho Sobre todo después de leer todo Morosoli Y darse cuenta de que la base de Morosoli es justamente Historias como muy simples Historias como de lo que yo digo Es como la sensación de sacar fotos polaroids Donde uno empieza a imaginar lo que hay detrás de esa foto Detrás de ese vestuario De esas caras curtidas, de esas manos O sea, el fondo O sea, como que a partir de las pequeñas cosas que te da este autor Uno se imagina todo el resto, ¿no? Marque Y acción Bueno, hombre Los traigo a ver el mar y se me quedan durmiendo abajo de los árboles Árboles hay en todos lados Pero el mar es una cosa fantástica, es bárbara Creo que las historias que se pueden contar hoy en el cine uruguayo Tienen que ser historias de personajes Porque no podés contar por ahora otro tipo de historias Entonces creo que la necesidad en Uruguay también es No solamente de querer contar historias Sino poder encontrar un lenguaje propio Que el público también tiene necesidad de poder vivir O de verse reflejado desde otro ángulo ¡Oh, bueno! ¡Un aplauso para el salón! presentamos una primera versión del guión que era la verdad con media cortita la comisión precalificadora nos pidió que lo ampliáramos un poco como que se desarrollara un poco más el guión se desarrolló un poco más y si ganamos el fona en agosto este y bueno y ahí ahí había una posibilidad real de poder este filmarlo y bueno y empezamos a tratar de conseguir más fondos como el fona no daba para hacerlo en cine queríamos pensábamos que era una película para filmar en filmico este por la fotografía por las características del rodaje y empezamos a trabajar en bueno conseguir más fondos para poder hacerla cuando empecé a pensar en alguna persona que me permitiera este trabajar los diálogos yo quería una persona que cuando uno lee a joseca ve que los diálogos por más absurdo que parezcan parecen muy naturales y al llamar a joseca para para que él escribiera los diálogos el cuento se triplicó en ganancia en contenido y en humor a mí me convocó guillermo casanova director de la película sin conocernos personalmente para que le diera una mano en el guión ella hizo la adaptación del cuento de morsori hizo el guión pero tenía algunos problemas con algunas escenas que le faltaban y quería pulir algunos diálogos entonces me convocó para esa tarea este creo que eso a mí me ayudó muchísimo puede estar al lado de un monstruo como como joseca que no solamente creó los diálogos sino también algunas ideas o de enganches entre escena y escena donde este había algunos problemas este joseca lo resolvió muy bien me encantó la idea del cuento de morsori es uno de los mejores cuentos de morsori descubrí yo así este guillermo casanova un hombre muy capaz muy voluntarioso muy seguro de lo que quiere muy audaz en el buen sentido este y con muchas ideas para aportar a ese cuento que es breve entonces ahí nos pusimos de acuerdo inmediatamente una gran afinidad en el gusto en las intenciones de trabajar o sea yo trabajaba las escenas trabajaba la idea trabajaba el encuadre trabajaba el desarrollo de la película y joseca trabajaba este los diálogos y nos escribíamos mucho por mail le mandaba los diálogos yo le sugería algunas cosas se le mostraba mi guión él sugería algunas cosas y así íbamos trabajando pero la cosa si no no paraba ahí este bandido se le ocurrió que yo también debía actuar en la película cosa que me puso nervioso y dudé pero acepté me gustó la idea pero supuse que era un personaje muy secundario un cruce un pasaje por ahí en la película y resultó que no que era uno de los coprotagonistas acaso acá son todos coprotagonistas los personajes tienen una importancia más o menos pareja verdad mi personaje es un vendedor de números de lotería del pueblo de minas se supone que arrengo yo a veces este me olvido que pierda tengo que arrengar porque no es cuestión tampoco de estar ensasado un año antes para dar con qué pata arrengue a uno y tiene un perro de personaje que se llama aquino el nombre de martín aquino el matrero y es un personaje entusiasta divertido es inteligentón a veces a veces dice alguna frase de las desconcertantes con ciertas pretensiones de profundidad él dice que el mar es una cosa espectacular que es un fenómeno que no sé habrá que ir a ver vasco nos quedamos sin agua en la mitad del casting empezamos a pensar en quién era rodríguez si bueno pensemos quién era un personaje de mal humor que tuviera muy mal humor pero a su vez querible o sea un personaje que estuviera siempre siendo un cascarrabia pero a su vez este lo quieras y salió enseguida hubo arana bueno habló conmigo guillermo casanova invitándome a una película que me enviaría el libro si me importaba si me interesaba leerlo dije que sí me envió el libro la película luego me envió el libro original el cuento original de morosoli pero ya en el libro de la película quedé enamorado me enamoré me pareció una joya de sencillez y me pareció un fresco una estampa de un mundo que también está en mi infancia en mi crianza no yo creo que mucho de eso me conmovió aquel mundo perdido yo me quería en el campo hasta los cinco años mis hermanos iban a caballo al colegio y yo creo que el cuento me trajo todo eso aquel mundo lleno de tiempos donde había tiempo para todo había tiempo para comer tiempo para la siesta tiempo para ver la caída del sol vamos vamos con ganas vamos si mejor pegamos la vuelta esto de arrastrar este cascajo hasta la playa me tiene podrido el personaje que se sacó delveje hacia el mar era leche con fideos todos los personajes están desarrollados en el cuento morosoni menos ese personaje y este volvías el cuento y como que no 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 pasaba nada con eso y había otro personaje en otro cuento que se llama quintana que es el sepulturero que era un personaje increíble pero increíble entonces si bueno no 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 había ninguna falla de sacar a leche con fideos de matarlo decir bueno no existe y poner a quintana dentro de esa cantidad de esos personajes lo que tierra de mierda cuando empezamos a trabajar el personaje de quintana este con uno de los primeros antes del casting antes de hacer casting con creo que con el primer la persona que hablé para que hiciera el papel de quintana fue julio calcaña guillermo se jugó por lo que ha dicho un reportaje es lo que me ha dicho a mí el el personaje de quintana prácticamente me veía a mí y julio este primero le encantó la idea y este tenía mucha dificultad porque él estaba en la comedia nacional y como que le iba a ser muy difícil poder trabajar en esa película entonces fue como una una gran pelea este de que era él o sea yo le decía julio que que no era que el trabajar que estuviera en la comedia nacional es que no había otro quintana él era quintana y que lo tenía que hacer no era que bueno no es julio calcaño quién es no es julio calcaño desde el pique el personaje me gustó mucho me gustó mucho me gustaron mucho las situaciones del personaje y un personaje que te puedo decir que me resultó cómodo resultó cómodo en el sentido de que es más que nada imagen cara y poca letra me gusta porque vos so de manejar más bien despacio no nunca entendí a la gente que anda como loca bueno el camión tampoco da para mucho más el camión da lo que tiene tira lindo el camión citó eh Héctor Guido sí también fue era él el vasco Héctor Guido también era era ese personaje de cualquier manera hicimos casting pero para afirmar que eran esos personajes que eran esos actores cuando hablé con Guillermo que nosotros nos conocíamos de trabajos de publicidad él me había comentado que estaba trabajando en este proyecto y que me veía muy claramente en el personaje del vasco y bueno tuve la suerte que el resultado del casting coincidió con la visión que Guillermo tenía a priori de lo que podía realizar conmigo en la elaboración del personaje del vasco yo creo que lo más sencillo de siempre lo más difícil siempre y cuando tomamos un guión que no apuesta a un despliegue técnico que no apuesta a querer demostrar que nosotros podemos parecernos en algo a Hollywood y que si apuesta en ir al al alma de lo que somos los uruguayos a la identidad a lo que es nuestra cultura porque en definitiva lo que defendemos es eso los factores y los elementos culturales que tenemos como nación como pueblo como individuo la apuesta a eso es absolutamente determinante para para ser creíble o no creíble un producto auténticamente nuestro y esto es Rataplan mi padre tenía una colección de la revista Rataplan que tendrá que dar la revista esto es el rey del escobillón el recolector de residuos el basurero vio el más inocente este es el más inocente el más incluso con una pequeña deficiencia no tal vez una dificultad motriz hoy los médicos darían sí con su con su patología pero en aquel momento le dirían el bobo el pueblo usted de acá no es no no señor de acá no viene de lejos depende en realidad este el personaje del desconocido no era para mí Guillermo Casanova había probado durante mucho tiempo a otro actor este habían hecho una serie de casting con él y no sé por qué razón no terminó de cuajar en la cabeza de Guillermo ese actor para ese personaje y en última instancia después de que ya estaba prácticamente elegido el resto del elenco este me hacen un casting a mí hicimos un casting y para mí era él o sea era él y también estuvo bueno de que de que el desconocido se descubriera recién al final y quedó como un desconocido yo sabía muy bien que era lo que quería a nivel de los actores pero si se llegaba a trancar un actor o actuaba mal no sabía cómo sacarlo de esa tranca eso como base y fue por eso que llamé a Guillermo Íbalo un director de actores con mucha experiencia con muchos largos con mucho con mucho teleteatro encima metido adentro con una cabeza muy 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 buena o sea cuando yo conversaba con él teníamos la misma forma de pensar y los dos sabíamos lo que queríamos o sea que coincidíamos en lo que queríamos del actor la primera cosa importantísima con Guillermo Íbalo fue el ensayo uno vio el ensayo uno trabajaba el ensayo y empezó a aprender yo empecé a aprender a lo que es la técnica actoral o sea hay una técnica actoral que no que la desconocía completamente o sea no solamente en no en la actuación sino en la técnica de cómo sacarle al actor el mayor jugo arriba te paga que te vas a caer abombado todavía porque en cualquier pozo hay un marquillazo vas a quedar el charco porque te encuadra vos los ensayos fueron parte de la belleza porque primero yo te confieso yo hace muchos años desde el 70 que trabajé por primera vez en Uruguay en el Teatro Solís que yo me siento muy a gusto en Uruguay de verdad con ustedes yo siento que viven de una manera tan diferente a nosotros siendo somos iguales tan diferentes y esto apareció ya en los ensayos o sea quiero decir que yo ya llegaba con una disposición buena no es que sea un erizo no es que llegue a lugares con las púas pero venía muy a favor muy bien y de arranque nomás fue de compañeros trabajando los ensayos fueron preciosos realmente preciosos pero además sirvieron para para conocernos humanamente entre todos en el caso de Hugo Arana tiene una enorme experiencia pero a veces no es solo la experiencia pone la experiencia a disposición del otro compañero que tiene al lado entonces digo ahí no importa nada si es argentino si es uruguayo es decir es alguien que realmente nos viene a enseñar nos viene a aportar es realmente insoportable porque es de un humor descacharrante este se comparte con él el trabajo de una manera muy distendida muy él además hace el trabajo en forma muy muy distendida muy amena usted sabe lo que es un misterio no y si un misterio es una que es que es que me voy a meter generalmente los ensayos surgen delirios disparates locuras errores y algunos aciertos y en el ensayo vos podés probar porque no estás gastando nada gastás agua y café o sea hacé tirá todo mi familia esto es de dos perros puñados o sea la pelea arriba cuando el vasco sube a la caja y la pelea surgió en el ensayo porque es un tipo que no lo quiere nadie al vasco vasco ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué ando haciendo? buscando los nantes de contacto vamos vamos desde el personaje al otro no estoy gastando el trapar de arte entonces bueno y que lo haga en un momento era puro gritería ¡eh! andate de acá que sos un sabandija que sos una cagüeta de Rodríguez ¡cagüeta! ¡rodrígue! ¡rodrígue me está pegando! ¡dai! ¡vamos! ¡subí! y era puro gritería y en un momento fue como decir ¿pero por qué gritan? los de ellos no se tienen que enterar que si lo hubiéramos hecho en el rodaje con todo el relajo de las luces y que se nos va la luz y que las latas que no tenemos más latas lo que sea que tenés que ser lo más acotado posible el ensayo permitió decir bueno no no pero tiene que ser todo silencioso y la gente se ríe mucho por esas cosas como de niños ¿no? porque es una pelea de niños que el papá no se entere y la tirada de sombrero y que todo queda escondido surgió en el ensayo callá callá última vez que me tocas el sombrero impresionante la próxima te mato de la dirección de actores también fue fundamental por lo económico porque en el rodaje fueron 26 días de rodaje o sea es muy poco tiempo o sea fueron 4 semanas y media de rodaje o sea de días 26 días en total en la cual teníamos que ir muy rápido entonces la historia fue que mientras yo me dedicaba a la parte del set Guillermo Íbalo mientras hacía un ensayo una vez que estaba el set pronto venía Guillermo Íbalo con los actores hacíamos un ensayo general y ahí retocábamos pequeñas cosas algunas veces nada algunas veces mucho se retocaba y se tiraba eso permitía la rapidez con que con que hacíamos las cosas tenía que estar el guión muy depurado ya o sea no había mucho lugar a improvisación durante el rodaje tenía que estar muy conceptualizada la fotografía el concepto de cómo se iba a hacer esa fotografía pero más que nada porque teníamos tuvimos muy poco dinero para hacerlo estaba muy justo era un rodaje muy complicado de logística entonces no se podía perder tiempo durante el rodaje en ponerse a definir o ensayar nuevas posiciones de cámara o improvisar actuación en ese sentido tenía que estar eso todo muy ajustado entonces el planteo de decir bueno qué tipo de fotografía vamos a querer tener para esta película y llegamos a un montón de cosas por ejemplo que no hubiera iluminación extra de que toda la iluminación fuese natural el sol o sea es un road movie es una película de carretera entonces no vamos a llevar eso es la teoría no vamos a llevar ningún tipo de luz extra y la otra cosa era como si bueno están arriba de un camión la cámara siempre va a estar arriba del camión o sea como la necesidad de nunca bajar la tierra que las únicas veces que la cámara baja tierra va a ser al comienzo que están en un bar y al final cuando bajan al balneario o cuando bajan a la costa ahí recién la cámara baja entonces yo creo que en la teoría bueno después hubo que rellenar un poco de luz porque adentro de la cabina si no era imposible y la cámara bajó algunas veces al piso un poco para finalizar las escenas pero adentro de las escenas nunca se sacó la cámara nunca hubo una cámara que acompañara el camión siempre estuvo adentro y yo creo que eso se siente se siente en cuanto a que la cámara está como un personaje más o sea mucha gente me decía una vez terminada la película que la cámara uno se sentía acompañando a estos personajes de que nunca estaban que el público nunca está por fuera de lo que comentan de lo que charlan y de lo que sienten sino que se sienten involucrados y eso un poco también por la teoría o por la preproducción de cómo colocar la cámara antes cuando se empezó la preproducción temprana me llama Guillermo Casanova un día y me dice Fabián por problema de plata Fabián no conmigo sino de la producción vamos a tener que filmar con una cámara que no es insonora o sea vamos a hacer vamos a tener que doblarla toda la película entonces yo me acuerdo que estaba afuera y morí dije bueno está Guille después hablamos yo voy mañana a Montevideo mañana podés reunirte sí hablamos mañana cuelgo el teléfono y me puse a trabajar para convencerlo ¿no? acá lo saco de la manga esto que fue un regalo que me hizo mi hija es un camioncito rojo justo coincide con que el de vieja se armar es rojo este este camioncito fue una de las cosas que me ayudó para poder explicarle por qué no teníamos que trabajar con esa cámara o sea que no tenía porque no había que doblar la película fue una reunión de una hora y la reunión terminó este y lo convencí entonces a partir de ahí hubo que la producción tuvo que decir bueno está esto hay que filmarlo con BL que es el tipo de cámara que se usa para filmar con sonido directo y este y está y me fui encantado mi casa también tendría que haber estado muy ajustado el flujo de caja digamos lo que la entrada de fondos y los pagos que había que hacer este el tema es que la catástrofe financiera modificó todo eso y bueno eso realmente esa área fue un caos durante la película el dólar aumentó al doble que es nuestra moneda de cambio común toda la facturación de la película estaba en dólares también me hubiera gustado que hubiera un curso de producción ejecutiva de cómo enfrentar desastres naturales que pueden acontecer durante la filmación nosotros arrancábamos un martes y el titular del diario El País del domingo era barriga negra bajo agua ese día fue muy gracioso estaba todo el equipo sentado ahí mirando el titular ese porque arrancábamos por barriga negra y diciendo ¿qué hacemos? o sea suspendemos va a parar de llover no nublado no en el balneario no flashback no o sea como que no tenemos posibilidades de toda una semana postergarla estaba todo armado y cuando íbamos a tirar estaba toda ensayada estaba todo precioso estaba todo perfecto y en el momento que vamos a tirar el primer plano la cámara se rompe hay un libro donde decir bueno ¿cómo es tu primer día de rodaje? o la noche previa de rodaje de todos los directores y es verdad muchos decían morirme salir corriendo desaparecer claro es una producción de 400 mil dólares con 40 tipos trabajando está todo ahí a veces te dan ganas de salir corriendo es decir si existiera la posibilidad de tener una moto y hacer un boom decir bueno señores eso está permanentemente se detienen ahí se detienen y saludan adiós adiós que no se miran chequean la prisa cha 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 o sea uno piensa que el rodaje es una felicidad extrema de que oh que bueno esto que maravilla que gloria y no están así o sea es un trabajo imponente ¿cuándo llueve? está bien 65 hicimos 70A hicimos 70C es la misma hemos tenido esta madrugada a las 5 de la mañana una hora que me parece absolutamente debía estar considerada por la comisión de derechos humanos venir a investigar acá qué está pasando con eso claro estar en el medio de la ruta todo el día al rayo del sol fue sí muy exigente y muy demandante para el equipo no es lo mismo que estar en un estudio o en una locación cuando trabajas en exteriores y así muchas horas y eso es como que es distinta la batalla parece es como que si fuera más este más de medieval ¿entendés lo que te digo? la batalla ¿no? porque no es posible que un hombre que se acostumbre levantarse a las 10 de pronto por una película estaba que empezar a lanzarse a las 10 para la gente de producción era este complicadísimo no andaban los celulares no andaban los handies por las sierras un besito mi amor chau chau ¿sí? hubo gracias porque estás dependiendo del día estás dependiendo de una nubecita que te tapó el sol estás dependiendo que llueva no saber realmente que viene el día siguiente y preproducir dos días alternativos o sea uno con sol y uno con nubes y tener los dos ahí en stand by y esperar a la mañana a ver con cuál de los dos largábamos fue realmente una patriada joseca tuvo una cosa impresionante con un humor negro de esos terribles que tenía él cuando se complicaba por la luz o se complicaba por el sol o por la lluvia la reflexión de él era este ¿qué necesidad tiene el Uruguay de tener un cine nacional? esa es la reflexión de él pero bueno fue increíble tuvimos mucha suerte no sé si fue suerte o fue un gran equipo que ahí este todo el mundo tuvo la cintura y la garra de adaptarse a la situación y la película salió adelante y salió bien el sol espléndido ahora vamos vamos ahí está que bien se conserva desde los años 60 claro fueron como tres años de trabajo para poder llegar al rodaje a la financiación al guión se termina se terminó ya está el rodaje se terminó y bueno y a mí el plan me vino como una angustia muy 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 fuerte en cuanto a que la película iba a ser una porquería es una historia que no para qué hice esta historia una historia simple que a nadie le va a interesar que es una historia como que este nada nada se va a poder montar o sea nada va a pegar con nada un plano con otro no va a pegar este y por suerte ahí estuvo Santiago Virsky el montajista en la cual le di todo el material estuve dos días al comienzo dije no me banco me voy este llamame cuando termine el primer corte y a los dos meses fui a los dos meses lo vi y me enamoré y todo bien todo pega con todo es una buena historia este pelota al piso y ahí estuvimos trabajando como tres meses más hasta llegar a un primer corte satisfactorio era muy divertido como guille es editor había muchas cosas que que manejamos los mismos códigos entonces no teníamos que no tenías que decirlo che no te parece que a este plano le sobran un poco de final capaz que si pusiéramos el corte lo hiciéramos un segundo y medio antes no sé qué en cambio podías decirle no y nos entendíamos así era muy divertido y bueno durante unos cuantos meses estuvimos bastante parados de cómo la íbamos a poder terminar a su vez Santiago la estaba editando este estaban trabajando con guille en la edición de la película y bueno y nosotros buscando la plata para para poder hacer el laboratorio y la mezcla de sonido final yo creo que lo de la música en el viejo hacia el mar es fundamental la llamada de Jaime también fue fundamental yo lo que buscaba no solamente era un excelente músico sino el mejor productor cuando llegó el momento de hacer esta película Casanova me convocó para trabajar con él y le estoy muy agradecido por más que sea mi amigo y que me da mucho placer trabajar con él pero al margen de eso a mí me gusta mucho hacer música para cine y bueno me encantó su convocatoria yo traté yo traté de imaginarme qué sonido qué estilo musical iba con los personajes inevitablemente fuimos a dar a al folclore a la milonga al balsecito criollo al celito a a la chamarra las chamarras son todas variaciones sobre el tema palabra ojal del chavalero pensé en escribir chamarras bueno mejor dicho una chamarra y hacerle variaciones pero para brojal que es un tema que hacemos en vivo con la banda es insuperable es el monumento a la chamarra le pedimos permiso al sabarero que gentilmente se dio sus derechos para la película sus derechos de inclusión y aparece en tres o cuatro momentos que cada vez que el camión arranca y se va con esa música jovial con esa esa especie de de alegría radiante que tiene palabra ojal hay una canción que había grabado con anticipación que incluso fue una canción exitosa cuando salió el álbum Estamos Rodeados que es Inexplicable el bolero que digamos a la cual se le deforma un poco su melodía y está utilizada para la milonga de cuando ellos ven el afiche con la rubia La mujer no existe está hecha para el cartel no hay mujeres así con esos pelos esa dentadura ¿dónde se ha visto una mujer con ese perfume? Cuando hicimos el twist fue diferente se trataba precisamente de que apareciera una sorpresa ya que el mundo del balneario no es el mundo de ellos ellos entran a otro planeta que precisamente tiene otro sonido y en el momento de componer esa canción me pasó algo curioso a esta altura del partido me resultaba difícil escribir un twist y recurrí creo que fue a la segunda canción que escribí en mi vida cuando tenía 13 años esa canción la escribí cuando yo tenía 13 años y me había olvidado que la había escrito tenía una letra en inglés era un shake yo era fanático aparte de los beats de los shakers era una canción que imitaba a los shakers y me acordé que la tenía y la probé y funcionaba porque era escrita en la época todo necesita coherencia y me quedé muy orgulloso de pensar que bueno que me había servido para algo aquello que había escrito en el segundo año el hice las otras canciones fueron compuestas para la película como el valsecito de la salida ya ni sé como se llama como es el título de la canción domingo de mañana una cosa así así se llama bueno después la primera canción que se llama Por eso que es una milonga muy rápida junto con la canción final es la canción que más me gusta de las que hice para la película para comprar una ladera señora con el cuarón de una cuartiera el momento de mayor gratificación que tuve en todo el proceso de la película fue cuando le dije a Casanova desde el estudio de grabación vení nunca escuché por más que sea mi película no tiene nada que ver es la música de Jaime o sea yo nunca escuché milongas o chamarritas tocadas de esa forma o sea cuando estaba pronta esa música que hicimos con tanta alegría pues esto hay que decirlo con los mellizos y barburu con Montemurro con Ney Peraza ese breve grupo nos divertimos mucho nos emocionamos los ingenieros del sonido Diego Verdier y Daniel Báez también o sea la música de Jaime es una música que para mí es una de las mejores músicas que se hicieron a nivel del folclore uruguayo sin pretenderlo o sea Jaime estoy seguro que no pretendió que decir bueno con esto estoy haciendo la mejor música no es la música que a él le parece entendió lo que quería Guillermo entendió el cuento de Morosoli y también también le dio un gran vuelo a la película la música de la película a mí me parece bárbara parece divino no sé es maravillosa es como justa esta cosa que uno ve y otra cosa no se pone otra cosa a la ruina es eso es la capacidad del músico de saber tomar los olores del cuento los olores de la fotografía de la sierra y de las acciones y a todo eso ponerle melodía ya te digo en esa escena esa escena esa escena de cuando bajan a la playa con esa música a mí me parece cuando entra la música no sé no lloro porque porque soy macho pero si no lo fuera lloraría no lloro no lloro no lloro no lloro no lloro Y ahora, en cuanto al estreno, yo creo que no hubo tiempo de respiro, de descanso. O sea, el estreno era un 8 de agosto y se terminó un 4 de agosto. O sea, y la película no la vi hasta el 8 de mañana. Hasta el 8 de agosto no la pude ver en una sala de cine. O sea, fue como muy fuerte. Yo vine a la premiere con mi señora y mi hijo. Vinimos a Montevideo en un shopping, algo que había 7 salas o 9 salas y en 7 se daba la película simultáneo. Y me fue bárbaro porque estaba lleno el shopping de gente esperando para ver cada uno en su sala. Ya era un acontecimiento. Ya desde el primer momento parecía que algo se había filtrado. Y el público, la gente, sabía que había algo ahí importante para ellos. Y esto fue muy feliz. Sí, es una experiencia inolvidable. Porque en realidad uno no va a ver la película. Va a ver qué le pasa a la gente con la película. Los acompaño a ver el mar. Pero ¿y para qué? Si usted ya lo tiene visto. Para ver cómo lo ven ustedes. Es muy raro porque vos tenés una relación como de exclusividad con la película. O sea, la conocés vos y unos cuantos más que están por dentro, que han visto el corte, que estuvieron en el rodaje, en el guión. Y de pronto la película sale de vos. Es un poco como el embarazo, ¿no? Cuando lo ves solo es tuyo y de golpe sale y pasa a crear sus propias lazas con otras personas. O sea, obviamente hay un temor desde el inicio. De que una película, sobre todo, un largo, con todo el esfuerzo, no lo va a hacer para uno. O sea, intenta que vaya la mayor cantidad de gente posible y que esa cantidad de gente posible le guste. O sea, cuanto más gente le guste, más satisfacción uno va a sentir. Eso es así. Había mucho temor de que a la gente no le gustara. Esta es una película de cuatro años que nos llevó mucho esfuerzo y costó. Y yo puedo hacer un poco el representativo de todo un equipo que laburó. Y que mismo no estoy solo, sino que fueron todos los que laburaron, dieron todo. A todos los técnicos, productores, todos, dándole con todo. Teníamos mucho nervio de cómo la iba a sentir el público. Si iba a gustar, no iba a gustar. Buen día. Sí, quería llevar a la capital. Al 2, 59, 26. Yo estaba muy nerviosa en el estreno. No me pude quedar adentro de la sala. Estuve afuera todo el tiempo fumando sin parar. Y los segundos, cuando se acercaba el final, que entré a la sala. Y los segundos esos antes de que terminara y que aparecieran los créditos y ver la reacción. Porque vos sabés cuando un aplauso es sincero y cuando es por cortesía vos estás yendo a una band premier. Y esos segundos fueron eternos. Y esos segundos fueron eternos. No, yo quedé impactado. El regocijo era intuir, saber que sí, que funcionaba. Cuando la película sí gustó, fue un alivio, fue un gran, gran alivio. Y después toda la reacción del público frente a la película superó absolutamente nuestra expectativa. Es muy lindo lo que pasó en la gente. A mí durante las primeras semanas de exhibición iba siempre al cine. Me encantaban los comentarios de la gente cuando salían. Me encantaba lo que la película provocaba en la gente. Y no es simplemente porque en el momento del chiste el espectador se ríe. Es porque hay una emoción muy particular que corre. Hasta cuando uno ve la onda. Aquel bicho raro que atravesaba Montevideo y el interior y todo el país. Los pequeños elementos donde la gente dice ahí estoy yo, ahí me veo yo. Esa es mi raíz, ese es mi personaje, a ese lo conozco. De ahí vengo. Más allá de que no estoy hablando de grandes cosas, o sea, de que la gente delire. Pero me gustaba ese sentimiento. Es una película simple, pequeña, que tiene una cierta ternura. Y provocaba eso mismo en la gente. Y me gustó esa cosa como íntima que pasaba en las personas. Me gustó mucho. Cuando aparecen estos materiales, esta poética, uno siente que come pan casero. Que no es calor de una resistencia, es calor de un leño prendido. Con el olor que tiene la leña prendida. Esa es esta poética. También estaba el temor de qué pasaba en el exterior. Una cosa es una historia uruguaya, un cuento de Moro Soli, con música de Jaime Ross, con actores uruguayos. ¿Y qué va a pasar afuera? Y el primer festival, que fue en Montreal, en Canadá, ni siquiera en Argentina o en España, era en Canadá, que no tiene nada que ver con nosotros, la gente se reía exactamente igual o más, y en los mismos lugares que acá en Uruguay. Eso a mí me dio una satisfacción plena. Yo creo que a mí lo que más me pegó de Juseca fue la lucha de él. O sea, no me pegó el dolor de su muerte, sino que me pegó en cierta medida para el otro lado. Fue un tipo de luchador, un tipo de luchador que se mantuvo hasta el final peleándola porque él tenía una enfermedad crónica. Él nos mintió a todos. O sea, él no podía hacer esta película. Le mintió a su mujer, le mintió al médico, nos mintió a nosotros. No nos dijo nada de su enfermedad. Y ese engaño que hizo fue para mí el mayor logro. O sea, fue para mí una lucha de poder, de querer continuar haciendo cosas. O sea, para mí fue un honor tener a Juseca. Fue, o sea, para mí esa mentira que le dio a todos fue de luchar por el arte, de luchar por el cine, de luchar por querer seguir haciendo cosas hasta último momento. En ese momento estaba produciendo y era un tipo que no paraba. Pero si algo me deja tranquilo a mí es que se pudo copar con la película, que pudo disfrutarla, que vio los resultados y que esos resultados fueron positivos, fueron muy lindos. Él llegó a ver que la gente estaba yendo masivamente a verla. Se fue en plenitud, digamos. Yo no lo conocí a Juseca, lo conocí cuando vine a ensayar. Lo conocí haciendo esta película, nada más. Pero la sensación de conocerlo mucho. Incluso por cosas de la Andresina, haberlo visto y saber textos de él, los verídicos, esas cosas. Pero además él como persona, un tipo entrañable, uno podía estar horas. Esa gente que hace bien. ¿Has esqueado? No. Me parece muy bien. Tenía mucho miedo que me hagas. Me parece muy... Tenía mucho miedo que me hagas. Me creas que sí. ¿Vos esqueaste? No, me parece. Me parece muy bien que nada. El humor como que le brotaba inevitablemente. Lo desearon o no lo deseara. Él siempre tenía una resolución humorística para cualquier tema. Era muy impresionante. Porque Rodríguez dice que según él, el mar es una cosa... espectacular eso. El hombre es espectacular eso. Entonces vamos a ver cómo es. Le digo una cosa para que... Vamos y después... Se lo imagine. Perdón, pero vamos y después vemos. Claro. ¿No? Claro, hay que ir, hay que ir y ver. Pero les digo por si... Nosotros nunca fuimos. ¿No? ¿Qué es que yo digo, no? Es por interrumpir. No, ni el eco, pero no es tanto. No. Pero está bien. Está bien. Sería lindo que... ¿No? Sí. ¿Salud? ¿Cómo que? Adelante. No, le decía... ¿Vamos con Rodríguez? Sí, cambiamos. Sí, vamos con Rodríguez, sí. Sí, sí, sí. A ver, ya está todo. Ya sé, ya sé. Está cómodo ahí, sí. Sí, si me le da, está bien. ¿Puedo? Le decía... Uf... Que... Estamos hablando de alguien muy querido. Y bueno, evidentemente uno se entristece. Cuando se va alguien, así. Pero bueno, el hecho de haber participado en este proyecto junto a él, e incluso el día del estreno, haber charlado con él, que me decía, che, pero esa... Ese va, el chacito es Cerito de los Tupamaros. Y yo digo, no, no es Cerito de los Tupamaros. No, mirá que sí. Él me estaba diciendo que... Es el último recuerdo que tengo de él. Que escuché Cerito de los Tupamaros y dije, ¿cómo se parece a Cerito de los Tupamaros? Y el flaco nos deja, como el propio Morosoli nos dejó sus personajes, que le llamó esos seres vivientes, y que él dice, cada tiempo que se va, se lleva a los hombres. Y él lo recoge en los cuentos para apropiarse un poco de esos personajes y seguir conviviendo con ellos. De la misma manera creo que el flaco Jusieca fue de un tiempo, tiempo que se van, que se llevan también a la gente. Pero que él nos dejó muchísimas cosas que hoy nos pertenece y que podemos decir, así como Morosoli se quedó con su personaje. Yo digo, discúlpenme, yo me quedo con un pedacito de Jusieca. Cuando uno es responsable de su trabajo, tiene que cumplirlo con lo mayor utilizante posible. Porque el señor director y el equipo merecen que uno cumpla con ellos, que para eso les pagan, y les pagan muy bien. Así que yo no estaba dispuesto a aflojar en algún momento porque el director podía verse perjudicado en sus intereses. Más a cámara. ¿Grabaste eso? Y sobre todo quiero darle este homenaje con todo el amor que siempre le tuve desde chico hasta que pude tener el honor enorme de trabajar con él en vida, que fue don Julio César Castro, que él fue parte. O sea, la base de una película está en el guión. Y la base de esta película, El viaje hacia el mar, está en el cuento. Y también, en el mismo nivel, esos diálogos maravillosos que escribió Jusieca y que son propios de él. Y que gira por todo el mundo ese humor que en todo el mundo se ríe. Creo que va a él todo lo que se merece. Muchas gracias. Cada cosa buena que pasa es inevitable pensar en él. O sea, él está presente todo el tiempo y pensar en él y las ganas de compartirlo con él. O sea, a mí eso es una cosa que marcó de ahora en más todo lo que pase con la película. Cada vez que pase algo siempre voy a querer compartirlo con él. Despedirse así, con ese personaje, con esa imagen de Jusieca, está bueno. Lo que sí tiene que entrar antes, me parece. Porque es como el... Sí, sí, recién la dejé de más o menos. Arranqué tarde acá. O sea, que el bajo está hablando y vos ya también. Estoy evitando que no se vea mi sombra. ¿Y cómo hacía? No, no lo voy a hacer porque me está filmando. Dale, dale. ¿Vos te peste? ¿Estamos prontos? ¿Vídeo? ¿Sonido? 24, 5, primera. ¿Cámara? ¡Acción! ¡Luz! Estradivarios. Jennifer Olchow. Bueno, hemos pasado de todos los trabajos, van a ver lo que sea. Ah, bien. Por ahí. Tomate más tiempo. Más tiempo. Más tiempo. Ahí va. Tiene algo, o sea, no tiene algo. Le falta un par de caramelos en el fondo. El señor mete el elenco y dice que no le eche todas las culpas a mi persona. Mother Earth. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha!